y en estas invitado david santiago tengo con ustedes a david santiago que nos interpreta valle de collores de luis lloren torres cuando salí de collores fue en una faquita valla por un sendero entre mallas arropaste con diamores adiós mal es david santiago torres y he vivido una vida muy intensa desde pequeño me desarrollé como artista y tuve la oportunidad de viajar muchísimo a través de la literatura de lo que es la declamación en puerto rico como parte del instituto de cultura puertorriqueña pero mi vida de momento cambió debido a varias condiciones de salud como fue la diabetes que yo nunca la reconocí porque no se sentía así que no acudía al hospital toda la vida tenía la mente muy entretenida en lo que era el arte hasta que me tocó personalmente y tuve que comenzar a cambiar mi alimentación como parte de una enfermedad generativa donde está prácticamente incluida toda la familia caí como un paciente renal actualmente se me aplica diálisis para que yo pueda seguir viviendo respirando y eso ha cambiado prácticamente mi vida en lo que es el arte ya no es tan cómoda sin embargo no me detengo siempre sigo escribiendo trato de seguir pintando de hacer lo que a mí me gusta en el arte y eso mantiene mi mente muy entretenida pero en este momento tengo conciencia y de esa forma soy un testimonio para aquellas personas que no visitan su médico que no atienden su cuerpo porque no sientan nada hay cosas que algunas veces son invisibles que no las podemos ver pero que ya están degenerando el cuerpo por 40 años he estado realizando este arte maravilloso de lo que es el buen decir la declamación he tenido muchas anécdotas mucha historia 40 años este año así es que quisiera compartir con ustedes algunos versos de esos trabajos que he realizado como es el poema el mito de la muerte no son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan en la tumba fría muertos son los que llevan muerta el alma y aún viven todavía la vida no es la vida que vivimos la vida es el amor ese recuerdo por eso hay muertos que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos si un día oyeres decir que yo de pesar he muerto no lo dudes que sea cierto que ya no puedo vivir entonces oirás decir murió el rey de los amores me van a enterrar no llores ya me voy a descansar nunca dejes de regar sobre mi tumba flores yo si trovo por trovar porque mi voz se difunda que la trova es serrabunda y nació para galopar y el que la quiere enlazar como potranca de alzada sabrá que la vida es nada es un instante lo más y algunos vamos detrás para rendir la jornada yo si rindo la jornada no me la llevo escotero pues la gloria del trovero ya me fue adelantada y el que la tiene cantada por el pueblo que la quiere aunque el autor ya se fuere queda la trova presente y es que la voz del ausente nace pero nunca muere nace pero nunca muere a mis paisanos les digo porque dios es el testigo de todo lo que viviere y como dios nunca muere sabe que el trovo es eterno pues lo lleve en su cuaderno la memoria del cantor y es que la trova es amor y el amor es empiterio